La parte es la música, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión... ¡Ay! Yo tenía un guión que no me repartieron. Bueno, esta propuesta del Café de las Ciencias, surgió de una iniciativa de la Embajada de Francia, platicando con el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF y con el Instituto de Astronomía, nos propuso la creación de un espacio donde se pudieran descubrir algunos temas científicos de una manera informal. Vamos, la idea de esta plática del diálogo es que no queremos que sea una clase, no queremos que sea una conferencia, queremos que sea un diálogo entre los investigadores y entre el público, ¿no? Obviamente, el espacio creo que se presta para ello. Este es el Café Leyendas, para los que no lo conocían, es un espacio de reciente apertura. Es el segundo café que realizamos ya aquí. Y bueno, quiero agradecerle, obviamente, a su dueño Oscar Gómez por la hospitalidad, asegúrense de probar los cafés, están bastante, bastante buenos. Nada más tengan un poco de paciencia, porque pues somos demasiados, y únicamente hay un par de personas allá en la cocina, entonces sean pacientes, y estoy seguro que la calidad de los alimentos y de las bebidas es culpable, como pensan. Bueno, no quiero extenerme mucho, no es mi día, es el día de hoy, tenemos aquí un par de invitados que ahorita ya les presentarán a fondo, y bueno, se va a discutir un tema que ahorita está creando bastante polémica, sobre todo porque el día de hoy salió la noticia de que volvieron a repetir el experimento de los montregos súper veloces, llegando a las mismas conclusiones, ¿no? Entonces vamos a ver qué está pasando con eso, y obviamente, pues también, si tienen alguna duda sobre qué es un neutrino, qué tiene que ver la mecánica cuántica, qué es el modelo estándar, pues creo que aquí nuestros ponentes del día de hoy son las personas indicadas para hacernos lo saber, y para acabar con todas esas cosas, ¿no? Pues a nombre del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, a nombre de la Embajada de Francia, les damos la más cuarentena bienvenida, agradeciendo su presencia, qué bueno que estén aquí, y obviamente, pues este día es el segundo café de una gran programación que estamos planeando, basta mencionar que, posiblemente el siguiente sea una posada científica en donde discutiremos cuestiones relevantes con estas supuestas promesías mayas, vamos a ver qué tan ciertos son, y obviamente agradecer a la gente encargada de la organización del café, ya los vienen conociendo, muchísimas gracias por su presencia.